Vengo desde el foro de feminismo LGTBIQ, es importante matizar esto porque una de las cosas que voy a lanzar es que nuestra medida que proponemos desde el grupo es la creación de un plan interseccional de cuidados que atienda las políticas de sostenibilidad de la vida. Queremos revisar todas las iniciativas parceladas que ya existen, algunas son públicas, otras privadas, otras mixtas, con especial interés en aquellas que responden a las necesidades de sectores especialmente vulnerables como son trabajadoras domésticas, tanto internas como externas. Queremos crear espacios de debate desde los que articular todas estas estrategias, sabiendo que las cosas no se van a conseguir en un día, sino que tenemos que ir dando pasos para que realmente el orden productivo que existe dé valor a todos los trabajos reproductivos y de cuidado.